Pequeño soy Muy pequeñito soy Junto a mis padres voy Aprendiendo más Es que yo tengo Un gran amigo fiel Jesús me ayuda a ser Cada día más Obediente Diferente Puro Muy seguro Reverente Conveniente Con deadoso Corra por amor Conquistador Esta es la ley del club De aventureros Que nunca voy a olvidar Por amor a Dios Muy grande soy Cuanto he crecido ya Junto a mis padres voy Aprendiendo más Es que yo tengo Un gran amigo fiel Jesús me ayuda a ser Cada día más Obediente Diferente Puro Muy seguro Reverente Conveniente Con deadoso Corra por amor Conquistador Esta es la ley del club De aventureros De aventureros Que nunca voy a olvidar Obediente Diferente Puro Muy seguro Reverente Conveniente Com deadoso Colaborador Conquistador Conquistador Esta es la ley del club De aventureros Que nunca voy a olvidar Por amor a Jesús Gracias por ver el video.